¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como ya sabemos, Carlos Sainz es el ganador del Rally Dakar 2020 y junto a su navegante Lucas Cruz, el piloto español oriundo de Madrid consigue su tercer título en esta especialidad del Rally Dakar y el primero en Arabia Saudí y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, nos fueron pocas las preguntas sobre la participación de Carlos Sainz en el Rally Dakar 2020 Bueno, su segunda, o sea, su aventura en la edición anterior tuvo muy poco de disfrutar y mucho de agonía y sin sabor El auto, el nuevo buggy de Mini no parecía ser capaz de competir contra los Toyota y ya llegar a la meta era una odisea Bueno, pero Sainz se veía motivado, era capaz de dar lo mejor de sí y decidió inscribirse en este Dakar El piloto no se cansó de repetir que obviamente su adiós estaba cerca pero sí se sentía bien, capaz de competir ¿Por qué quedarse en casa? Bueno, el Mini no realizó muchos kilómetros antes del Dakar y Sainz avisó que no habían podido entrenar como a él le gustaría pero el equipo X-Raid había realizado una serie de cambios que él había pedido y eso le gustó Bueno, en Marruecos Sainz vio el potencial de este auto suficiente para ser ganador y nunca falló Desde el primer día Sainz ha ocupado las posiciones de cabeza de hecho se hizo con el liderato el rally en la tercera etapa el cual ganó para no volver a soltarlo y el pilotaje ha sido maestro tanto en caminos como en dunas tanto en las zonas rápidas como en lugares de complicada navegación no ha dado opción ni al francés Peter Hansel ni a Nasser Alatilla siempre en su estela a pesar de que ambos pilotos han realizado un excepcional rally bueno, bueno y ha ganado con tres marcas ahora Carlos Sainz con la alemana Volkswagen, con la francesa Peugeot y ahora con la británica Mini bueno, Sainz conquista su tercer Dakar con su tercer fabricante diferente tras lograrlo anteriormente con Volkswagen y Peugeot y bueno, el madrileño ahora inscribe su nombre en la historia de X-Raid y Mini así como en la historia del Dakar es el primer ganador en Arabia Saudita bueno, a sus 57 años con cuatro triunfos de etapa de dos posibles en este rally Carlos Sainz ha demostrado ser un ejemplo a seguir con una motivación y un hambre voraz digno de admirar empeñado en demostrar que no solamente es un campeón sino que es el bicampeón del mundo de rally y tres veces campeón del rally Dakar y por encima de todo es un gran campeón y bueno, aquí podemos ver unas imágenes de cómo ha sido de cómo ha sido la victoria de con Mini del piloto del piloto español oriundo de Madrid y bueno así que muchas felicitaciones a Sainz por este logro y bueno, no vamos a ver todas las imágenes hasta ahí nomás y con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, no vamos a ver